La fuerte respuesta de Jorge Rial cuando le preguntaron por Jay Mamón aceptó hacer su primera entrevista con él. El caso de Jay Mamón sigue conmocionado a todos y después de que el conductor dio la cara. Lo hizo quien sería su defensa, Fernando Burlando, quien atribuyó varias contradicciones en el discurso de Lucas Benvenuto. Después de horas de incertidumbre, en la tarde de este jueves 30 de marzo, se conoció que Jay eligió a Jorge Rial para dar su primera entrevista televisiva después del escándalo. Jorge Rial fue consultado por esta decisión y confesó, la noticia me parece terrible. No es una cuestión de afecto. Es una cuestión de delito o no delito. Él cometió un delito. Además indicó que lo eligió a él porque tiene 35 años de trayectoria. En ese momento, el cronista le preguntó, comillas y esta nota entonces, ¿para qué va a servir? Y él respondió, no tengo idea para qué va a servir, dejando entrever que su opinión es que el acusado ya cometió un delito y que él le va a dar el aire simplemente. Cabe destacar que ante esta decisión, muchas personas comenzaron a especular sobre el vínculo entre Manmón y Rial. Y sobre si Jorge intentó protegerlo o no en algún momento. Hace poco menos de una semana, Jorge Rial confirmó que hubo denuncia formal por parte de Lucas Benvenuto hacia Jay Manmón. Tras la información de Rial, el caso tomó otro rigor periodístico y se avanzó con la desvinculación de Jay de Telefe. Sobre si le creía o no, fue tajante, no es cuestión de fe o creencia, sino de que la justicia decida. Yo mantengo lo que creo, y es que siempre voy a creerle a la víctima. Hay muchas cosas que vi que no me cierran. Gracias. Gracias.